La policía en Ocaña dio captura a dos personas, un hombre y una mujer, presuntamente dedicados a la falsificación de medicamentos en el municipio. Las investigaciones las venía realizando integrantes de la SIJIN y finalmente se logró su arresto. En el operativo también fueron decomisadas grandes cantidades de fármacos de uso institucional. Estaban vendiendo los medicamentos en la droguería, lo cual afecta la salud de nuestros ocañeros de forma grave porque obviamente la persona compra un medicamento creyendo que es el medicamento que le va a funcionar. Ayer la SIJIN de nosotros hizo un operativo grande, se hizo la captura de estas personas, se hizo la recuperación de unos medicamentos que estaban falsificados y con eso también ayudamos en la salud de nuestros ocañeros y mejorando la salud pública porque estamos entrando en todos los frentes en los cuales la policía puede actuar. Al parecer estas personas se dedicaban a la distribución y comercialización de estos medicamentos en las distintas droguerías del municipio, situación que ponía en riesgo la salud e integridad de los habitantes de la ciudad. Hay que destacar además que los medicamentos incautados a estas personas eran de uso institucional, es decir, estaba prohibida su comercialización. Los capturados quedaron a disposición del ente acusador.